Música Sale pues a mi Carolina baila Música Paparazzi Música 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 Ayer no estaba todavía... ¿Usted no estaba todavía ayer? Llegué ayer a las 10 de la mañana. El aeropuerto me llevaron a un colegio... Colegio paraguayo, Nueva York. Ah, estaba por Nueva York. Viste que anoche tuvimos ahí el Music Around the Town. Yo le dije a él. Para irnos inclusive a tocar ahí que íbamos a hablar, ¿verdad? Porque él es para... Pero... Lo que pasa es que ella no se sentía bien. Porque hubiera estado muy lindo ahí. Para la gente de los americanos. Pero yo le dije a Mari... No. 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 Gracias. 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 Gracias.